Está llegando a su finalización esta causa conocida como Caballero 2, donde se están juzgando en un segundo juicio lo que han sido crímenes de leyes a humanidad cometidos en el centro clandestino conocido como la Brigada de Investigaciones, que está, el centro clandestino que estuvo ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo, actualmente donde funciona la Casa por la Memoria. Son hechos que ocurrieron en el año 1976 y 1977. Los imputados son oficiales y agentes de la Policía del Chaco, que trabajaban en la dirección de investigaciones, en la Brigada de Investigaciones, oficiales de la Policía de Santiago del Estero, como es el comisario Musa Azar y el comisario General Garbi, y oficiales de inteligencia del Ejército, como es el caso Alberto Pateta y Tadeo Betoli. Los crímenes de los que están acusados tienen que ver con tormentos, a ir detenidos políticos, son 10 las víctimas por las cuales se está juzgando, privación ilegítima de la libertad. En este juicio por primera vez se está juzgando lo que es violencia sexual, en el marco del terrorismo de Estado, principalmente el caso del delito de violaciones. Y también se juzga por primera vez, en lo que hace a este centro clandestino de detención, la desaparición de dos personas, que tiene que ver con el matrimonio Pedro Morel y Sara Fulvia Yala. La etapa de alegatos tiene que ver con la síntesis, con las conclusiones, que hacemos desde lo que es la acusación, o sea, las querellas, tanto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y la Fiscalía Federal, y luego hacen su síntesis, sus conclusiones, su alegato, las defensas, que están constituidas por una defensa particular, y la defensa federal oficial. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de contar con una sentencia final, doctor? Bueno, estas causas se han iniciado en el año 2007, 2008, a partir de que se decretó la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Hubo una primera instancia de juicio en el año 2010, que fue la causa Caballero 1. Esta es la segunda parte, que va a tener sentencia seguramente en el mes de marzo del año 2018. Y hay una tercera parte, que la jueza federal, Zunínda Níñez Perge, ha dictado un procesamiento hace pocas semanas atrás, que sería la causa Caballero 3, que está en instancia de apelación ante la Cámara Federal de Resistencia. Con ese juicio, Caballero 3, nosotros creemos que estaría de alguna manera reconstruido todo lo que sucedió en ese centro clandestino que fue la Brigada de Investigación.